Soy Padre Alexander Andújar, en la Iglesia Episcopal San Vicente, en St. Petersburg, Florida, y usted está escuchando Minuto de Fe. Vosotros son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Mateo 5.14 Jesús nos manda a hacer luz en un mundo lleno de tinieblas. Podemos elegir traer la luz de Jesucristo o añadir a la oscuridad de un mundo herido. Hoy, elijamos reflejar a Jesús a todos los que encontremos. Gracias por escuchar este Minuto de Fe. Y que Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!